¡Ale va, compa César! ¡Ay, no más, compadre! ¡Ay, compadre! Y esto es aquí en Mexicali, compadre Esta noche tú venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz se faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Y chiquitita! ¡Pero rinconera, compadre! Tú sin mí ya no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Es lo que nunca sentirás Pa' ser feliz se faltan besos ¡Bonita! 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 Y esto es Tres Gruperos, compadres! ¡Bonita! 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 Y saludos al ausente feliz vecino Es cinco.